Bienvenidos. Arrancamos una nueva emisión del Noticiero Especial de la Izquierda Diario. ¿Sabías que después del decreto que prohíbe los despidos, las empresas siguen despidiendo? Nos están llegando muchísimas denuncias de trabajadores. Hoy vas a ver solo algunas. Además, te vamos a mostrar que es el propio Estado el que viola la ley y despide. También vas a ver a los trabajadores de Sanón que ponen a disposición su fábrica para hacer productos al servicio de combatir la pandemia. Quédate ahí. Hoy se cumplen 38 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Desde acá, por supuesto, que nos sumamos al reclamo de la soberanía de Argentina sobre el territorio ocupado por Gran Bretaña. Y te recomendamos que entres a nuestra web, laizquierdadiario.com, y mires este video y además leas la nota Malvinas, el coronavirus y los que boicotean el esfuerzo popular. Ahora sí, nos metemos de lleno en la agenda de hoy. Una de las graves consecuencias que están sufriendo amplios sectores de la población producto de la pandemia y la cuarentena, además de las muertes, por supuesto, ¿no? Es el avance de los despidos. Ayer te contamos los límites del decreto promulgado por el gobierno. Y lamentablemente hoy ya los estamos viendo porque los despidos siguen. Se está concretando la amenaza de Julián de Diego, abogado de las empresas, que había dicho que los despidos no se iban a frenar por un decreto. Entrevistamos a Jorge Duarte. Él es periodista especializado en cuestiones gremiales que nos da un pantallazo sobre la precarización del mundo laboral. La precarización del mercado de trabajo hace que una cantidad muy grande de trabajadores sean o monotributistas o monotributistas sociales o autónomos o de alguna manera facturen o trabajen en negro. La verdad es que no hay marco legal que pueda evitar que la parálisis de la actividad sea inmediatamente la parálisis de ingresos. Hay que ver lo que generó el lanzamiento del programa de ingresos familiar de emergencia, que hasta anoche ya tenía 11.200.000 inscritos. Hablamos de casi la mitad de la población económicamente activa de la Argentina que se inscribe para cobrar un bono porque no tiene ingresos en este tiempo. Para que te des una idea de la magnitud de la situación, 11 millones de personas que son las que se anotaron para cobrar el bono equivalen aproximadamente a la mitad de la población económicamente activa. Mirá esta segunda parte. Casos de Chin, el caso de Garbarino, otra gran empresa que ya confirmó que no va a pagar los salarios totales. Prensa, por ejemplo, el grupo América, el grupo Clarín y Polka anunciaron que van a pagar los salarios en cuotas. LAN lanzó un plan de recorte salarial del 50% y Flybondi pactó con sus empleados un recorte salarial del 30%. Imaginemos lo que queda para el resto de las pequeñas y medianas, donde la situación es bastante más compleja. Hay casos, como el de la revista Pronto, en los que el Estado dictó la conciliación obligatoria, sin embargo, las patronales no la cumplen y el Estado no hace nada para que lo hagan. Escuchá a Matías Airala, que es uno de los periodistas de esa revista. Además de dejar a 45 compañeros de la revista Pronto en la calle, también cerró la imprenta IPESA, donde echó a aproximadamente 75 trabajadores. Esto es no solo un golpe en lo laboral, sino también es un golpe directo a la salud, porque Lerner nos deja sin trabajo en medio de una pandemia, y eso significa también dejarnos sin cobertura médica. La verdad es miserable lo que ha hecho. En una revista que vende 35.000 ejemplares por semana, en promedio, hicimos dos presentaciones en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria. No la está cumpliendo porque no nos deja volver a nuestros puestos de trabajo. Empresarios miserables, como dice Matías, en el medio de una situación que es extremadamente grave desde el punto de vista sanitario, dejan a sus trabajadores sin trabajo y sin cobertura de salud. Ahora, ¿el problema es solo que el Estado hace la vista gorda y permite esta prepotencia patronal? Lamentablemente no, porque aunque te cueste creerlo, en algunos lugares es el propio Estado el que despide. Escucha a Lucas Delgado, trabajador tercerizado del Teatro Colón. El Teatro Colón terceriza actividades, entre ellas visitas guiadas. Los únicos despedidos somos los de visitas guiadas. El primero de abril, nosotros sin previo aviso, nos llega a la mañana un telegrama, en algunos casos, y un mail. La empresa nos dice que nos despide porque el gobierno de la ciudad no les paga desde octubre. El telegrama que nos mandan dice que nos despiden por una situación de fuerza mayor, que es la pandemia. El despido se efectiviza el primero de abril y el DNU rige a partir del 31 de marzo. Todavía no hemos cobrado, estamos en medio de la cuarentena, no tenemos posibilidad ni de conseguir otro trabajo. Hay gente que es padre, que tenemos que pagar alquiler. No hemos tenido ninguna respuesta, ni del gobierno de la ciudad, ni de la empresa Eternautas, de que legalmente han dado marcha atrás con estos despidos o los han suspendido. Además, también fueron despedidos trabajadores de salud y del SAME en La Plata. Increíble, ¿no? Despedir a estos trabajadores en el medio de una pandemia. Y también fueron, en Vicente López, despedidos más de 30 trabajadores municipales. El Estado debería hacer que la prohibición de los despidos sea retroactiva al comienzo de la cuarentena. Y por supuesto que en este marco es más que necesario que cada fábrica o empresa que cierra o despida masivamente sea ocupada y puesta a producir por sus trabajadores. Y por último, algo que te explicamos ayer. ¿Por qué el Estado no impone un impuesto a las grandes fortunas para que los trabajadores afectados por el desempleo en este periodo puedan tener un salario de cuarentena? De esto vamos a estar hablando mañana en profundidad. Ahora, los despidos no son un problema solamente en Argentina. Los capitalistas en todo el mundo están aprovechando la pandemia para despodir. En Estados Unidos, si escuché esta cifra, 10 millones de personas se quedaron sin trabajo en solo dos semanas. A su vez, en el Estado español ya se perdieron casi un millón de puestos de trabajo. A todo esto en el mundo ya suman más de un millón las personas que están contagiadas por el virus. Ahora, volvemos al territorio nacional. Porque te vamos a contar que el gobierno dio marcha atrás con la idea de intervenir el sistema privado de salud. Tras las presiones de los empresarios, el ministro Ginés González García, el ministro de Salud, acordó con ellos solamente hacer una mesa de coordinación. Los empresarios, por supuesto felices, sacaron un comunicado festejando y se quedaron contentos porque no les tocan sus recursos así. Nos vamos al sur, a la provincia del Chubut. ¿Sabés lo que hizo el gobernador Arcioni? No le pagó los salarios de febrero a más de la mitad de los trabajadores. Pero claro, no dudó en destinar 381 millones de pesos para pagar intereses del deuda solo hace algunos días. Y nos vamos al norte a contarte una noticia que mañana vamos a tratar también en profundidad. Y es que el gobernador, Gerardo Morales, echó a 62 inmigrantes que venían de países latinoamericanos. En una muestra de brutalidad, pero extrema, los obligó a subir a un micro con destino desconocido a ellos y a sus familias. Ya se presentó un avios corpus por privación ilegal de la libertad. Y como te venimos contando muy buenos ejemplos que da la clase obrera, ya te contamos el ejemplo de Madigraf, te contamos también el ejemplo del astillero Río Santiago. Ahora te vamos a contar el de los trabajadores de Sanón. Vos seguro la conozcas porque es una fábrica que hace casi 20 años que está bajo gestión obrera. Ahora anunciaron que ponen al servicio de la comunidad sus fábricas, sus instalaciones, sus máquinas y demás para elaborar cualquier producto que sea necesario para combatir la pandemia. Mirá cómo lo cuenta Andrés Blanco, que es obrero de Sanón y también es diputado provincial del Frente Izquierda. Hemos discutido y venimos charlando la posibilidad también de tomar el ejemplo de las obreras textiles de acá al Parque Industrial, los trabajadores de Madigraf en Buenos Aires. Como siempre, la gestión obrera pensando solidariamente cómo dar una mano más en esta situación. Y una de las posibilidades que venimos charlando con gente de la universidad, con gente del INTI, es poder producir algunas de las necesidades que están reclamando la sociedad, ¿no? Alcohol en gel, lavandina, algún jabón sanitizante, lo que fuera, porque ponemos nuestro capital más importante a disposición, nuestra fuerza de trabajo y nuestras instalaciones. Otro muy buen ejemplo, y es que los trabajadores de Ansabo, que es otra fábrica que también está bajo gestión obrera, anunciaron una propuesta similar, y es que ponen también la fábrica a disposición de la comunidad en el marco de esta emergencia sanitaria. Estamos llegando al final, pero te quiero recomendar algo para que termines el día un poquito contento en el medio de esta situación que es bastante difícil. Te quiero recomendar un programa, ahora vas a ver el avance, se llama Multiverso Escolar, es muy recomendable y lo vas a ver también en nuestra web, míralo. Y esto es Multiverso Escolar, vamos a hablar de Acuarengorra. No hay lugar para los pibes. Yo nunca estuve así de encerrado. El del cuarto piso ya salió esta mañana. Por favor, la gente en la calle está en cuarentena. Es para denunciar. Mirta, esto está buenísimo. El que está vendiendo pan oficial, confíquenle la bicicleta. Ahora sí, nos vamos. Te quiero decir que para hacer tu denuncia nos podés escribir al 15 23 40 98 64. Y por supuesto te digo lo de siempre. Si te gustó este video, hacénos un comentario, danos un like, suscríbete a nuestro canal. Y por supuesto, seguinos en nuestras redes sociales. Ahora sí, terminamos y nos vemos mañana. Chau.